Benafer instala un desfibrilador en la fachada de su ayuntamiento. En la fachada del ayuntamiento junto al buzón de correos hemos instalado un desfibrilador, nos informan desde su ayuntamiento. Este aparato puede salvar tu vida o la de cualquier vecino o visitante. No es un juguete y debe estar siempre operativo. También se va a impartir un cursillo de unas tres horas para el que quiera conocer su manejo. Podréis apuntaros en el ayuntamiento un máximo de 10 personas. Ojalá nunca tengamos que utilizarlo. ¡Muchas saludos a todos!